Bienvenidas y bienvenidos a estas Jornadas por la Vida, la Paz y la Diversidad, una iniciativa del Gobierno Universitario Dignificar lo Público, Potenciar la Universidad. El Gobierno Universitario Dignificar lo Público, Potenciar la Universidad 2018-2022 en cabeza del señor rector Leonardo Fabio Martínez, extiendo un saludo de bienvenida a todos los estudiantes nuevos y antiguos de nuestra universidad. Sostener y potenciar el liderazgo de la Universidad Pedagógica Nacional como institución educadora de educadores y de producción de conocimiento pedagógico, didáctico y disciplinar, constituye el referente inicial del programa rectoral Dignificar lo Público, Potenciar la Universidad. Esta universidad cuenta con más de seis décadas de historia universitaria y 91 años de tradición del Instituto Pedagógico Nacional que dan cuenta de relevantes aportes a la educación colombiana. En los últimos cuatro años, el Gobierno Universitario, la Universidad que Queremos, emprendió un proyecto colectivo que consiguió posicionar a la universidad como lugar destacado en el contexto nacional. Gracias a los procesos realizados, empezó el restablecimiento de la confianza por lo propio, es decir, por lo que hacemos y por lo que somos. También se promovió un trabajo frontal por la defensa de lo público. Las diferentes acciones realizadas por la Administración saliente, encaminadas a mejorar los resultados en lo académico, en la investigación, en la proyección social y en la internacionalización hablan por sí mismas. También es destacable el fortalecimiento del IPN como centro de innovación, investigación y práctica pedagógica de la universidad. Dignificar lo público, potenciar la universidad, reconoce el camino andado por el pasado gobierno universitario y le apuesta a principios como la ética de lo público, el buen vivir, reconocimiento de la diversidad y sentido de comunidad y participación responsable para continuar aportando al posicionamiento de la Universidad Pedagógica Nacional como referente nacional e internacional en la formación de maestros y maestras para una Colombia en paz. Nuevamente entonces les damos la bienvenida a estas jornadas por la vida, la paz y la diversidad. El día de hoy tendremos dos actividades que constituyen nuestra agenda de la jornada. La primera es este encuentro con el gobierno universitario, dignificar lo público, potenciar la universidad. Y la segunda actividad con que cerramos la jornada del día de hoy es la presentación de la obra de teatro Arriba, Camino Abajo, a cargo de la licenciatura en Artes Escénicas. La obra de teatro se presentará a las 6 y 30 de la tarde en la plazoreta Darío Betancur Echeverry. Proclama por la vida, la memoria y la paz en homenaje a 456 líderes y lideresas asesinados entre 2007 y 2018. Comunitarios, campesinos, afrodescendientes, indígenas, sindicalistas, estudiantes, víctimas, desplazados, excombatientes, expresos políticos, abogados, defensores, LGTBI, ambientalistas, comunales, reclamantes de tierra, educadores populares, maestros. Genocidios, feminicidios, delitos de guerra y de lesa humanidad han amordazado procesos y criminalizado acciones de identidades políticas, étnicas, sociales, culturales y de género. Muchos rostros sin nombre, muchos nombres sin vida dibujan, retratan, representan a un país que nos cesa de exigir el derecho a la vida. Ya han pasado los 100 años de soledad y con insistencia y persistencia los estamos recordando, porque los evocamos, rememoramos y convidamos a acompañar nuestra existencia con la responsabilidad de formarnos y formar en la vida y para la vida. Un posacuerdo sin memoria no puede traducirse en transición. Si no conocemos, analizamos y decidimos cambiar los códigos de eliminación, inequidad, impunidad e injusticia, difícilmente podemos vivir, podremos vivir conjuntamente en términos de igualdad, justicia, respeto por la existencia mía y de los otros. La formación de ciudadanías realmente democráticas implica que las políticas educativas y los proyectos pedagógicos tengan coherencia con la defensa de los derechos humanos, con la memoria comprometida y con principios éticos que desnaturalicen la muerte violenta y hagan de suyo el respeto por la vida. Las preguntas que nos recorren por más de 100 años en la piel, los recuerdos, los traumas, las ausencias y las experiencias, necesariamente nos conducen a interrogarnos sobre cómo enseñar y aprender a no matarnos y a la vez a exigir que no nos maten. Son los líderes y lideresas sociales quienes, en sus acciones sindicales, comunitarias, artísticas, ambientales, educativas, en suma, en defensa de los derechos humanos, nos han entregado lecciones de dignidad para lograrlo. No podemos permanecer indiferentes a sus palabras, acciones, figuras y existencia. Esta proclama pedagógica por la vida es el compromiso responsable de no olvidarnos en la acción, estudiar, investigar, formarnos para atender generaciones respetuosas de la vida digna. Es resistirnos a olvidarles, pues una sociedad que olvida a sus muertos sin reconocerlos como parte de su existencia, experiencia y trayectoria, no anda aunque camine, no aprende aunque aleccione. Para la conciencia social, política y ética de los colombianos, siguen siendo indispensables las lecciones de dignidad de todas las personas desaparecidas y desplazadas forzadamente. Forzadamente, perdón, asesinadas, exiliadas, masacradas, amenazadas, vulneradas por su condición de género, porque siguen liderando, defendiendo la vida, impulsando la esperanza y militando por la dignidad. Por ellas y ellos tenemos que estudiar. Nos corresponde asumir un posicionamiento crítico para que desde principios éticos, políticos, le apostemos por nosotros y las nueve generaciones por un nunca más olvidar nuestras historias, invisibilizar nuestras memorias y permanecer indiferentes a ellas. Para hoy, para mañana, para nuestro porvenir, decimos, nunca más desconocer que el cuerpo físico, emocional, espiritual, sexual y simbólico mío, tuyo, el de él y ella, es sagrado. Nunca más regatear nuestra vida ni la de otros ante los mercados de la muerte. Nunca más hacer parte de ningún ejército que empuñe las armas. Nunca más permanecer indiferentes a la ignominia. Exigiremos que nos enseñen la historia del dolor para no producirlo ni permitirlo. Nunca más regar nuestros territorios con sangre. Sembraremos semillas de memoria y recogeremos frutos de dignidad. Nunca más olvidar nuestro pasado. Construiremos nuestro futuro y accionaremos nuestro presente con los legados de resistencia ética. Nunca más empeñar la educación. Lo exigiremos como un derecho fundamental, universal y gratuito para todas y todos. Nunca más conformarnos con la mediocridad acomodada. Estudiar, pensar y actuar en la razón sentida. Nunca más desdeñar la responsabilidad. Le asumiremos como la mejor garantía para nuestra libertad. Necesitamos seguir insistiendo, trabajando, amando con lo que somos, lo que tenemos. La palabra. Palabras como caracolas para que la música de la esperanza no se suspenda, no la exilien, no se vuelva escombro. ¿Qué memorias construir y compartir? Un gran compromiso con las víctimas del conflicto social armado. Un compromiso con los sobrevivientes, con los allegados. Un compromiso con la infancia y la juventud. Un compromiso entre generaciones de maestros. Esta proclama para construir realidades esperanzadas y esperanzadoras. Para pintar la memoria de la dignidad de nuestros líderes y lideresas asesinados y asesinadas por la defensa de la vida. La nuestra. La libertad. La nuestra. Los derechos. Los nuestros. No queremos más olvido. No queremos liturgias de mutismos. No queremos más nominaciones de género con exclusión. No queremos más llamados a perdones y reconciliación. Sin reparación y sin políticas de memoria, verdad y justicia que dignifiquen a las víctimas. A los sobrevivientes. A los allegados. Por ello, durante este semestre, proclamamos que estamos de luto. Estamos en duelo. Nos arrebataron sus sueños y nos vistieron con el paisaje de su ausencia. No queremos más palomas de paz en los cementerios. Palpitan en nuestras gargantas caracoles con sus memorias. En nuestros gritos no hay olvidos. Esta es una proclama preparada para todas y todos nosotros por el semillero de pedagogías críticas, memoria y alteridad, en alianza con la Subdirección de Bienestar Universitario y el Programa de Cultura. Saludo y apertura de la jornada a cargo del señor rector de la Universidad Pedagógica Nacional, profesor Leonardo Fabio Martínez. Muy buenos días a todos y todas. Buenos días. Muy bien. De parte del Consejo Académico del Gobierno Universitario, dignificar lo público, potenciar la universidad, queremos darle un afectivo saludo a todos y todas, una bienvenida afectiva también. Quisimos abrir el semestre académico y abrir también este gobierno universitario con esta gran jornada, porque hace parte de nuestro compromiso con la formación de maestros para poner a Colombia en paz. Y por esa razón, atendiendo lo que está consignado en el mandato de la comunidad universitaria, que es nuestro Plan de Desarrollo Institucional, planteamos la jornada por la vida, por la paz y por la diversidad. Porque estamos convencidos que vivimos un momento histórico, muy complejo y muy difícil en nuestro país. En este momento, el proceso de paz está en peligro, está en riesgo. Clara muestra de ello es la intensificación de los asesinatos de los líderes, las lideranzas que hay en el país. Más de 134 líderes asesinados en lo que ha ocurrido del año, principalmente en aquellas regiones apartadas de nuestro país, donde el conflicto aún sigue y aún tiene huellas que causan dolor y angustia a todos los colombianos, como es el departamento de Antioquia, Cauca, donde nuestros indígenas, por ejemplo, sufren en carne propia el conflicto. Igualmente, el departamento de Nariño y en los diferentes rincones del país, en donde no podemos, como maestros, ser indiferentes a ese dolor. Por esa razón, agradecemos también la participación del Semillero de Pedagogías Críticas, de todos los colectivos, organizaciones sociales, estudiantiles, profesores y estudiantes que siguen comprometidos en este empeño de forjar la paz que tanto merece nuestro país. La jornada precisamente arranca hoy, pero tendremos en la tarde también actividades y mañana tendremos también un gran encuentro para seguir pensando los grandes problemas del país en el nuevo escenario nacional. Los invitamos que mañana también nos acompañen. Quiero también agradecer a toda la comunidad universitaria, en especial a todos ustedes, estudiantes, que apoyaron nuestro proyecto colectivo Dignificar lo Público Potenciar la Universidad. Tuvimos el apoyo de los que participaron en su gran mayoría, lo obtuvimos. También agradecer al Consejo Superior Universitario, que dio las garantías para que los debates se realizaran con seriedad y altura, y fue al calor de las ideas, de los argumentos que ustedes escogieron este proyecto Dignificar lo Público Potenciar la Universidad. Pedagógica Nacional. Ahora nos depara una gran tarea y es trabajar juntos estos cuatro años por fortalecer, posicionar, mejorar y transformar los grandes logros de la Universidad Pedagógica Nacional. Quisimos hacer una presentación muy concreta de nuestros grandes desafíos, de nuestras prioridades para estos cuatro años. Primero partimos de un reconocimiento a la administración del profesor Adolfo Leona Tertúa y a todo su equipo que hoy nos acompaña y al cual quiero agradecerle públicamente todo el trabajo que llevo a cabo, porque recibimos una universidad organizada en términos académicos y administrativos, una universidad con un equilibrio financiero, una universidad con acreditación de alta calidad, una universidad con un plan de desarrollo institucional con más del 80% de sus metas cumplidas. Es decir, fueron muchos los logros y los avances alcanzados, pero aún falta mucho por hacer y por esa razón queremos invitarlos desde hoy a que trabajemos de la mano por esos grandes desafíos. Lo primero, la defensa del carácter público de esta universidad con el fin de promover el derecho a la educación como condición esencial y garantizar la igualdad de oportunidades, el libre desarrollo de personalidad y la cuestión de ciudadanías éticas y capaces de convivir en sociedades diversas, justas y sustentables. Hoy como nunca, sigue siendo válida la defensa de este derecho fundamental de los colombianos que cada día está en más peligro, fundamentalmente por los problemas que hay de financiamiento del educación superior pública. Nuestros principios, la ética de lo público, el cuidado de lo público, el manejo responsable de lo público, la defensa de lo público, el buen vivir que es un principio del plan de desarrollo institucional, pero queremos profundizarlo, que tiene que ver con la construcción de ciudadanías críticas, tiene que ver que a través de la educación podemos transformar realidades, podemos transformar nuestros territorios, podemos incluir a esa diversidad tan amplia en nuestro país. La participación responsable, otro principio fundamental, hemos avanzado mucho en escenarios de diálogo, discusión en la universidad, pero necesitamos comprometernos de manera más activa y propositiva para realizar las reformas que necesita nuestra universidad. Nuestros ejes programáticos, sostener y cualificar, posicionar e incidir, construir en colectivo y transformar, comprometernos y actuar. Dentro de estos ejes programáticos tenemos nuestras líneas de acción. Dichas líneas de acción parten de un reconocimiento de la crisis de financiación de la educación superior pública como uno de los problemas fundamentales que enfrentamos. Por eso los invitamos a mantener un estudio crítico y propositivo sobre la financiación de la educación superior pública. El defecto de la financiación de la educación pública está desde sus propios orígenes, que es la Ley 30 de 1992. Porque esta ley no fue pensada para poder potencializar el desarrollo de las universidades públicas en el país. En la década del 90 teníamos una universidad dedicada exclusivamente a la docencia. No teníamos el gran desarrollo que hay de grupos de investigación. No teníamos la gran cantidad de doctores que tenemos en las universidades públicas. No teníamos las mismas necesidades de infraestructura que tenemos actualmente. No teníamos el crecimiento que hay hoy en día en cobertura. Esto significa que lo que fue pensado en la Ley 30 ya no corresponde a nuestro tiempo. Las universidades necesitan mayores recursos por parte del Estado para poder atender sus compromisos misionales. No ha sido posible una reforma de esta Ley en sus artículos 86 y 87. Y desafortunadamente, aunque la movilización social ha sido muy importante y nos ha ayudado a tener nuevos recursos, ha faltado mayor contundencia. Y aquí los invito a que trabajemos mancomunadamente. Por eso debemos trabajar articuladamente con el SUE y los distintos actores políticos y sociales para poder llevar a cabo esa reforma que requiere la Ley 30 en los artículos especialmente de financiación. Los aportes a las universidades públicas actualmente, que son los que se hacen vía artículo 86 y 87, ustedes allí pueden observar. Vía artículo 86 para financiamiento 3.2 billones y vía artículo 87 para funcionamiento 19.205 millones y vía artículo 86, 84.295 millones para inversión. Los recursos adicionales por descuentos por votación estampilla nacional. Todos estos recursos que, a la luz del Ministerio de Educación Nacional parecía ser muchos, no son suficientes para cubrir ni siquiera el funcionamiento total de las universidades públicas. Y eso lo debemos hacer vía recursos propios para poder soportar lo que implica el funcionamiento. Y más aún las limitaciones en inversión. Ahora bien, se introdujo un modelo para distribuir esos recursos. o los pocos recursos que tenemos, se distribuyen vía un modelo. Ese modelo tiene que ver con indicadores. Por ejemplo, pruebas de razonamiento cuantitativo, variación relativa en la proporción de docentes, si la universidad está acreditada o no, las tasas de graduación, el número ponderado de investigadores. Lo que queremos decir es que hoy en día, para poder sobrevivir, requerimos una universidad fuerte, porque los recursos también se distribuyen vía indicadores. Por esa razón, la acreditación de alta calidad es fundamental. Y por eso insistiremos en que debemos renovarla en el futuro inmediato. Ahora, los recursos que alcanzamos por la movilización social, que fueron 100 mil millones de pesos, en ese momento se han distribuido 30 mil millones de pesos. Faltan 70 mil millones de pesos. Pero de esos 70 mil millones de pesos, el 80% se quieren distribuir vía indicadores. Es decir, es muy importante que sigamos pendientes de cuidar que efectivamente los recursos lleguen a la base presupuestal de las universidades públicas. En ese paro Nava tenemos nuestro presupuesto, que si comparamos los ingresos en el 2017 y en el 2018, podemos observar que fueron mayores, pero los compromisos crecieron de la misma manera. Es decir, el equilibrio financiero ustedes pueden verlo allí en las cifras contundente. Por esa razón, la administración y el cuidado con lo público y los recursos debe ser una prioridad. Como ustedes pueden observar, los recursos CRE desapareció desde el 2017. Estos recursos nos ayudaban a atender aspectos de inversión muy importantes. Con ello financiamos parte de la investigación que hacemos en esta universidad. Financiamos hora para desarrollar los proyectos de investigación. Financiamos convocatorias. Financiamos también las comisiones de nuestros profesores que hacen doctorado. Ese recurso ya no lo tenemos. Y por esa razón debemos hacer grandes esfuerzos para que lo poco que tengamos lo invertamos bien. Pero sobre todo debemos insistir en la movilización social responsable y crítica para obtener mayores recursos para la educación pública y en particular para la universidad pedagógica. Esto es el panorama presupuestal a 30 de junio, en donde podemos apreciar precisamente los recursos de funcionamiento, de inversión, lo que tenemos en estampilla UPN, los recursos propios, la estampilla UPN que es para construir Balmaría. Y allí lo que podemos decir es que estamos prácticamente ya acercándonos a la mitad precisamente del ingreso y de la ejecución de los compromisos adquiridos. Es decir, conclusión, un equilibrio financiero muy sensible que debemos tener muy claro en nuestra mente. En ese panorama es que vamos a trabajar nuestra línea de acción. Primero, fortalecimiento y posicionamiento académico de la UPN. El fortalecimiento de la cultura de la autoevaluación para reconocer lo que somos como universidad pedagógica en investigación, en docencia y proyección social. Aquí estamos en el segundo gran problema que enfrenta la educación superior pública. El problema de la autonomía universitaria. El nuevo decreto, el 1280, que establece las condiciones de aseguramiento de la calidad, tiene unos elementos muy preocupantes. Primero, se ratifica la acreditación obligatoria para los programas de licenciatura. Lo llamé promesa no cumplida porque en el SUE, que asistimos cuando iniciamos nuestro gobierno universitario, le preguntamos a la viceministra de Educación Superior si podíamos discutir el texto que finalmente se iba a presentar para firma del presidente, que se ha recogido las observaciones que a través de ASCUN hicimos todas las universidades del país. Desafortunadamente, este texto nunca fue presentado nuevamente a la comunidad académica. Y ya, hoy en día, está firmado. Y allí nos decía la viceministra que lo que había previsto el Plan de Desarrollo de Santos en el artículo 222, que estableció la acreditación obligatoria para los programas de licenciatura, se iba a revisar y no iba a existir más. Pues resulta que no es así. Con este decreto se ratifica la obligatoriedad del mismo. Parece existir un desplazamiento del concepto de la autoevaluación institucional para dar lugar a la evaluación del Ministerio de Educación basada en la inspección y vigilancia. Aquí nos preguntamos dónde queda el lugar de la comunidad académica, de los pares, de la discusión. Falta aprobación de los nuevos lineamientos de acreditación, que no los tenemos claros cómo van a ser. Si van a ser más definidos por expertos del MEN o aún el Consejo Nacional de Acreditación tendrán lugar protagónico. Falta claridad sobre los instrumentos asociados a los proyectos de aseguramiento de la calidad. Hay unos referentes de calidad que los invitamos a que los estudien. En este panorama hay algunas posibilidades de trabajo. La primera, como universidades acreditadas en el país, en este caso la Universidad Pedagógica Nacional como universidad acreditada, tenemos una gran posibilidad y es que afortunadamente por contar con esta acreditación, en la realidad vamos a tener la facilidad de no dar cuenta de las condiciones institucionales como si tienen que darlas las universidades que no están acreditadas, porque nosotros ya las cumplimos porque estamos acreditados. Es una posibilidad que se nos abre. Otra posibilidad, el tema de trabajar articuladamente los procesos de renovación de registro calificado y la acreditación de nuestros programas. Para que funcionemos debemos tener los registros calificados o si no nuestros programas no pueden ofertarse. Allí el gran desafío de mantenerlos, de renovarlos y renovar las acreditaciones de la universidad. Ya hemos avanzado en la conformación de un grupo institucional para llevar a cabo el proceso de autoevaluación que nos permita entregar en un año el informe y poder renovar nuestra acreditación de alta calidad. Ya definimos el cronograma de autoevaluación y desde ya los invitamos a que ustedes nos apoyen en este proceso. Vamos a implementar unos instrumentos de percepción frente a nuestros aspectos misionales, frente a las características de calidad. Se trata de reconocer los avances pero también reconocer las debilidades y poder evaluar el plan de mejoramiento que trazamos hace cuatro años para volver a tener un nuevo plan de mejoramiento. Nuestra segunda línea de acción es la investigación y la proyección social. Seguiremos trabajando allí para fortalecer los procesos de formación de semilleros de investigación a pesar de las dificultades de recursos, las convocatorias internas, las convocatorias cofinanciadas, fortalecer los grupos de investigación, la productividad académica. Frente a ello, el gobierno universitario saliente nos entregó el informe de autoevaluación para certificar nuestro centro de investigaciones. Lo que hicimos fue revisarlo, hacer algunos pequeños ajustes y ya se radicó ante conciencias para obtener la certificación de nuestro centro de investigaciones. Estamos construyendo la convocatoria de investigación para el 2019 y vamos a avanzar en la política de investigación para nuestra universidad recogiendo esfuerzos del pasado. Muchas administraciones han planteado una política integral de investigación, pero no se ha podido consolidar. Vamos a consolidar esa política de investigación. Igual articular la investigación con la internacionalización y la proyección social. Queremos a través de nuestros egresados impactar precisamente las regiones, más de 45 mil egresados. Y con la vicerectoría de gestión y los programas de extensión, más allá de generar recursos propios, poder llegar a los territorios con propuestas de formación para todas las comunidades del país. Nuestra cuarta línea de acción, una casa digna, la casa que nos merecemos. Vamos a trabajar en la construcción de un plan maestro que nos permita pensar la infraestructura a corto, mediano y largo plazo. Ya nos reunimos en la Facultad de Educación Física con profesores y estudiantes para revisar nuevamente el proyecto de Balmaría. Ya tenemos esa semana reunión con planeación nacional para que nos ayude, nos agilice, nos reciba lo que se hizo, el amojonamiento que se hizo del terreno de la vía de las villas para que sea apropiado por el distrito. Podemos tener precisamente allí, después resuelto el tema, en catastro y después podamos tener las escrituras de cada terreno para luego sí poder obtener la licencia de construcción. Esperamos avanzar en ello. El edificio A, tenemos la responsabilidad de determinar las remodelaciones que están haciendo allí y vamos a iniciar la recuperación de nuestra casita de biología o casita también Montessori si queremos ir más atrás en nuestra historia. Es fundamental que este espacio sea para todos y todas, que los profesores puedan circular allí y los estudiantes puedan hacer uso de él. Tenemos las colecciones que están en pésimas condiciones en el edificio P. Necesitamos que las colecciones vuelvan para hacer todas esas actividades formativas que hacemos en el campo ambiental, en el campo de las ciencias naturales. Frente al tema de nuestra línea quinta, dignificar lo público y el bienestar, hemos empezado a trabajar una política integral del bienestar universitario que ayude a favorecer la permanencia y la graduación de nuestros estudiantes en la universidad, que es el objetivo, que todos nos formemos como maestros. Tenemos que llegar a un nuevo gran pacto en relación con la convivencia y en relación con las ventas, el tema del abuso de sustentabilidad en nuestra universidad. Durante cuatro años establecieron diálogos con los estudiantes que venden en la universidad, hay grandes avances que los respetamos y los acogemos para seguir trabajando, pero debemos avanzar más, hay acuerdos que no se han cumplido. Y también queremos escuchar al resto de la comunidad. Y en escuchar al resto de la comunidad, tenemos varias quejas radicadas en nuestro sistema porque hay afectación en la movilidad de las personas que hacemos uso de este espacio. Personas en situación de discapacidad han tenido accidentes precisamente por el tema de movilidad. Entonces, se trata de llegar a un pacto entre todos y todas en la universidad. Publicamos un comunicado haciendo alusión a ello, abriendo nuestra administración. Y generamos una propuesta que la presentamos a los estudiantes que venden y en este momento hemos avanzado muchísimo con ellos. La propuesta se basa en liberar los espacios de circulación que ustedes aprecian en la zona roja, son los espacios de circulación, la zona café, son los espacios donde nos concentramos las plazas principales. La idea es poder tener un espacio de circulación de la calle de 32 a la calle de 33 que esté libre, igualmente de la carrera 13 a la carrera 11. La propuesta que hemos hecho se basa precisamente en generar espacios que permitan a los estudiantes llevar a cabo esta actividad de manera temporal porque hemos invitado y en ello ya hemos avanzado también con los estudiantes que venden a crear propuestas que posibiliten generar recursos pero desde el punto de vista misional. Es decir, aquí formamos maestros. ¿Por qué no generamos una cooperativa o algún tipo de iniciativa de economía solidaria que tenga que ver con lo misional de nuestra universidad? Que es la educación. Allí estamos trabajando. Liberar las circulaciones principales y secundarias, mejorar las condiciones estéticas de los espacios de permanencia de la universidad, mejorar las condiciones en las que vienen efectuando la actividad de venta autorizada al interior de la universidad. Nuestra propuesta es definir con ellos, porque aún no se han acordado las zonas, unas zonas en donde puedan llevar a cabo estas ventas de forma organizada y responsable. En diferentes espacios ubicados en nuestra universidad, planteamos la Plaza Camilo, la Plaza de Río Betancourt y la Plaza de la Solidaridad. Nos reunimos con ellos ya en cuatro encuentros y llegamos a unos acuerdos, que quiero leerlos el día de hoy. Por supuesto, todo el reconocimiento y agradecimiento a los estudiantes que venden, que han asistido de todos los encuentros, que hemos hecho cuatro, cada uno de ellos por más de tres horas o dos horas de trabajo. Dentro de los acuerdos tenemos, solo podrán realizar venta de aquellos estudiantes activos de pregrado en la universidad debidamente acreditados, porque aquí vendían también personas ajenas a la universidad. Se prohíbe expresamente la venta de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas ilegales. No uso será para estas actividades el mobiliario, propio de la actividad académica que esté en buen estado. Los estudiantes que realizan ventas se comprometen a cuidar, mantener y dejar limpio el espacio de ubicación del puesto de venta, contribuindo también al manejo de residuos. Quienes sean acreditados como estudiantes que realizan ventas asistirán a reuniones convocadas por la Subdirección de Administración Universitario. Se incluye en la propuesta de resolución. Estamos trabajando en una propuesta de resolución. ¿Por qué? Porque la que existe en este momento, que es del 2004, prohíbe las ventas en la universidad. Y el reglamento estudiantil dice que las ventas no autorizadas se aplica a lo que dice el reglamento estudiantil. Consideramos que la medida de la prohibición tampoco funciona y tampoco es una salida para los estudiantes que sabemos tienen necesidades económicas muy difíciles y que con sus familias también logran tener recursos para mantenerse en la universidad. Somos conscientes de esa realidad. Por esa razón nuestra política y nuestro trabajo no se ha basado en la prohibición, pero sí en la regulación democrática institucional. Ya tenemos el texto de resolución que hemos trabajado también con los estudiantes que venden. Hemos recogido sus aportes. Y muestra de ello que fue claro el diálogo es que no sacamos la resolución porque fue construida con ellos. Por eso vamos a sacar la resolución solamente hasta la próxima semana porque hemos cerrado los acuerdos con ellos. En esta resolución temporal están autorizadas determinadas ventas en la universidad. Y ahí incluimos los aportes que han hecho los estudiantes que venden. Nos hemos dado un plazo hasta el 31 de agosto de actualizar y hacer un censo de los estudiantes que venden. Quiénes somos, qué vendemos, cuáles son nuestras necesidades. Y con ese censo poder ya discutir dónde serían las zonas de ubicación. La oficina estudiantil es una ganancia de ustedes. Ha sido una lucha histórica de ustedes y la respetamos en ese horizonte. Ahora bien, desafortunadamente la oficina estudiantil en el semestre que pasó solo se vio ocupada privilegiadamente por un grupo. La idea es que sea para todos y todas. Por eso hoy se va a hacer una entrega simbólica por parte de ustedes mismos, los representantes estudiantiles, a toda la comunidad. Esta oficina seguirá siendo administrada por los estudiantes. Pero será acompañada también por la institución para que precisamente todos y todas tengan acceso a ella. Otro elemento fundamental que tiene que ver con nuestro plan de desarrollo institucional es el tema de la apropiación de las zonas verdes en nuestra universidad, el respeto de las huertas, el respeto de los proyectos que, por ejemplo, agenciamos en electivas como agricultura urbana. Y hemos venido fortaleciendo el cuidado de las zonas verdes. Allí todo nuestro compromiso para poder articularnos en esa gran tarea de reencuentro de la comunidad con la naturaleza. Aquí mismo en nuestra habitabilidad de la Universidad Pedagógica Nacional. Seguiremos potencializando la internacionalización. Ya hemos avanzado muchísimo, el profesor Adolfo nos está apoyando en ello. Le agradecemos toda esa trayectoria y esa experiencia. Recibimos a estudiantes de República Dominicana, a profesores de República Dominicana. Ustedes recuerdan, hubo un número de estudiantes, los mejores de la carrera de todos los programas de nuestra universidad, que hicieron un curso de verano en República Dominicana con todo pago. Y nosotros recibimos a estudiantes también de República Dominicana aquí en la universidad. Seguiremos fortaleciendo ese intercambio, principalmente priorizando el sur, porque la política de internacionalización se ha basado en el encuentro con nuestros países hermanos. La última línea de acción para terminar tiene que ver con la actualización de la estructura administrativa y normativa, la dignificación del trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional. Los invitamos a que podamos hacer realidad la reforma al Estatuto General. Allí es la manera de fortalecer la participación de toda la comunidad universitaria, mejorar nuestra estructura y nuestra forma de funcionar. También los invitamos a que podamos hacer la reforma al reglamento estudiantil, que por más de cuatro años no ha sido posible. Seguiremos trabajando por la dignificación de los profesores ocasionales, desde que nuestras posibilidades presupuestarias no lo permitan, porque como presenté ya el escenario es bastante difícil en términos financieros. Y cierro con un elemento fundamental. Debemos terminar de evaluar nuestro plan de desarrollo para construir nuestro nuevo plan de desarrollo a partir del 2019, que va a dirigir el rumbo de la universidad para los cinco años que siguen en esta caminada de nuestra Universidad Pedagógica Nacional. Todo nuestro compromiso, nuestra capacidad de trabajo, nuestro espíritu de defensa de la educación pública y nuestra voluntad para poder mantener y sostener lo que es la Universidad Pedagógica Nacional, la mejor universidad que forma maestros para el país y para América Latina. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos y bienvenidas. Y este gobierno universitario está abierto para todos ustedes. Gracias. Cuarto, palabras de bienvenida a cargo del secretario general de la Universidad, Profesor Helbert Augusto Choachi. Buenos días, también para los que se van, buenos días. Buenos días. Voy a ser muy breve con estas palabras. Parte del reconocimiento a este ejercicio y esta bienvenida es dar continuidad a un esfuerzo que hemos venido construyendo todas y todas que es la defensa de la Universidad Pública, es la defensa de la Universidad Pedagógica Nacional. Me resta decir que vamos a tener, como lo ha dicho el profesor Leonardo, varios retos y uno es insistir con la movilización creativa para la defensa de la educación pública y dentro de eso seguir insistiendo por el desmonte de ser pilo paga como un programa y como una política de Estado. Segundo, debemos seguir insistiendo en el adecuado y la adecuada financiación de la educación pública. Aún no sale el COMPES de financiación que es el resultado de la movilización de nosotros en el mes de octubre. Y como un tercer elemento importante, necesitamos seguir insistiendo en la defensa de nuestras compañeras y compañeras frente a los actos de violencia y acoso sexual que se presentan en la universidad. Y creo que desde la administración anterior y esta administración estamos comprometidos para que todos esos casos sean resueltos porque nos interesa que la dignificación pase desde las aulas, pase por el respeto y pase por el reconocimiento en nuestra condición y en nuestras orientaciones frente a lo que somos en la universidad. Y por último, iniciamos mañana con un gran acto también en defensa de la vida, como se hace hoy con la lectura de la proclama. Y es, tenemos invitado a Gustavo Petro, Ángela María Robledo, a Timo León Jiménez, a Alberto Castilla e Iván Cepeda como un escenario donde vamos a hacer grandes eventos que logren impactar y posicionar a la universidad. Y también desde mañana vamos a comenzar a constituir un gran pacto por la defensa de la educación pública. Y cada persona que visite y pise el suelo de la Universidad Pedagógica Nacional se va a comprometer a la defensa de lo público, a la defensa de la educación pública estatal, porque necesitamos que seamos más. Y en este gobierno necesitamos una movilización creativa que se comprometa para la defensa de esta universidad, que es su casa, que es nuestra casa. Entonces, los invitamos mañana, los invitamos a fortalecer el escenario de la defensa pública y los invitamos a la movilización creativa. Muchas gracias. Quinto, saludo de bienvenida a cargo de la vicerectora académica, profesora Lida Constanza Mora. Buenos días a todos. Bueno, inicialmente una cordial bienvenida a este nuevo semestre académico. Y pues les deseo muchos éxitos en sus proyectos académicos, personales y familiares. Bueno, preparé estas corticas palabras. Quiero empezar con estas frases. No te quejes del presente. Sí, piensa y actúa. Pero no es posible pretender que las cosas cambien en el futuro si seguimos haciendo lo mismo que en el pasado. O parafraseando a calle 13, les llaman locos a los que quieren cambiar el mundo. Más locos son los que haciendo lo mismo quieren que las cosas cambien. Si quieren cambios verdaderos, camina distinto. Por ello, los invito a explotar todas sus ideas, a explorar algunas nuevas. Todos ustedes son creativos y sus capacidades e iniciativas son fundamentales para hacer de esta sociedad algo mejor. Una niñez y una juventud mejor educada. Tal vez con los adultos sea más difícil, como lo vimos ayer en la posesión presidencial. Pero no es imposible. Pero crean en ustedes, en lo que pueden y en lo que los mueve. Para el bienestar colectivo. Para quienes piensan como nosotros y para quienes no. Para quienes actúan conforme a lo que esperamos y para quienes no lo hacen. Siendo empáticos y constructores de paz y educación. Lo que nos debe representar a los maestros. A quienes hemos optado por esta profesión. A la que tenemos la obligación de dignificar. Con responsabilidad. Pero sobre todo con amor y respeto por el otro. Y no respeto porque tenga más conocimiento que nosotros. Tan común en la vida académica por la que hemos elegido. Sino porque es un ser humano. Los invito a que intentemos vivir en armonía. Afuera las cosas no son fáciles. Pero podemos hacerlas no tan difíciles aquí adentro. Cuidemos y cuidémonos. Pensemos en el otro. Para el bienestar común. Y como siempre digo. No olviden que su profesión es ser estudiantes. Así que a estudiar. Para continuar enalteciendo el nombre de nuestra Universidad Pedagógica Nacional. Y en defensa de la Universidad Pública. Muchas gracias. Sexto, palabras de bienvenida a cargo del Vicerrector de Gestión Universitaria. Profesor Harold Córdoba. Buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia en este lugar. Porque desde varios años atrás creo que se convierte en un ritual. Los rituales son importantes en la vida. Estos rituales que nos permite encontrarnos estudiantes, profesores, administrativos, trabajadores. Quienes estamos luchando por la Universidad. Y digo que es un ritual porque nos permite encontrarnos y también comunicarnos en términos de nuestros acuerdos y nuestros desacuerdos. Escuchando al profesor Fabio, creo que hay una agenda externa. Pero también hay una agenda de la Universidad Interna que debemos observar con mucha atención. Pero ojalá esa agenda externa nos permita estar unidos para seguir fortaleciendo esta Universidad Pedagógica que ya tiene una larga historia en el proceso de formación de maestros. Y bienvenidos y bienvenidas a estudiar, a formarse. Vi mucha cara de sorpresa cuando hablaron del himno de la Universidad Pedagógica. Muchos dijeron, no me sé la letra. Vi en sus caras como qué es lo que vamos a cantar o qué es lo que vamos a decir. Pero si nos vamos apropiando en parte de ese himno, es la posibilidad de ir construyendo desde nuestros saberes, desde nuestros conocimientos, desde nuestra labor como profesores, ir construyendo esa paz que se necesita en Colombia. Este año es un año bien particular porque creo que los jóvenes siempre tienen la posibilidad de transformar y cambiar el mundo. Se están conmemorando también, si no me equivoco, 60 años de las manifestaciones en Francia. Sí, donde precisamente fueron los jóvenes los que salieron a las calles a protestar, a manifestarse. Pero también han sido los jóvenes que a través del manifiesto de Córdoba han exigido mayor autonomía para las universidades. También se están conmemorando 100 años, y digo también los jóvenes, porque hemos pasado un primer semestre de distintos procesos electorales, donde son los jóvenes los que están proponiendo unas nuevas alternativas, unas nuevas salidas para este país que está envejecida en la mente de algunos que se dicen jóvenes. Y entonces voy a cerrar con unas palabras del manifiesto de Córdoba. La juventud ya no pide, exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa. Bienvenidos y bienvenidas. Séptimo, palabras de bienvenida de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. En representación del Vicerrector Fernando Mentes, se dirigirá a ustedes el Subdirector de Bienestar Universitario, Profesor Crisanto Gómez Ráquira. Bueno, para todas y para todos, en nombre del ingeniero Fernando Méndez Díaz, reciban un caluroso saludo de bienvenida. El ingeniero justamente tuvo que retirarse para garantizar unos diálogos muy importantes para la universidad en términos de sus presupuestos. La Vicerrectoría Administrativa y Financiera, como muchos de ustedes saben, está conformada por la Subdirección de Personal, la Subdirección Financiera, la Subdirección de Servicios Generales, la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información y la Subdirección de Bienestar Universitario. Todas ellas comprometidas con garantizar una permanencia adecuada y agradable al interior de la universidad. En los últimos años, como ya bien lo dijo el profesor Leonardo Fabio, la universidad hizo un gran esfuerzo por superar un déficit financiero que arrastró durante más de 10 años. Ese es un trabajo encomiable que se le debe a la Vicerrectoría de Gestión, pero también a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, que en un gran esfuerzo logró ajustar una buena parte de nuestras actividades para poder superar este déficit. La Vicerrectoría Administrativa y Financiera tiene el mismo compromiso de garantizar esta estabilidad frágil que nos comentaba el señor rector, pero que tenemos todos que hacer esfuerzos mancomunados para poder mantener este y superar esta situación. Decirles que también en los últimos años, como ya se manifestó, se han superado problemas muy importantes en términos de la planta física, pero aún nos falta muchísimo. Ese es el compromiso de esta Vicerrectoría. Y el compromiso más importante al que se ha hecho alusión tiene que ver con la convivencia al interior de la universidad. Tenemos que ser capaces de entre todos construir, ser capaces de construir unas reglas de juego que nos permitan a todos circular por la universidad, poder superar todas las quejas que hemos tenido durante este tiempo. A eso nos comprometemos desde esta Vicerrectoría y desde la Subdirección de Bienestar Universitario en particular. Compañeras y compañeros, bienvenidas y que la estancia durante este semestre sea la más productiva. Muchas gracias. Octavo, palabras de bienvenida a cargo de la profesora Olga Cecilia Díaz, representante de los profesores ante el Consejo Académico. Buenos días. Un placer dirigirme a la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional. Yo sé que cada semestre todos tenemos una gama de compromisos de trabajo y de rutinas también con la vida académica de la universidad. Sin embargo, quiero reiterar los llamados que han hecho mis colegas de la mesa en relación con la coyuntura tanto interna como externa de la Universidad Pedagógica Nacional. En particular, en la agenda externa quiero resaltar las problemáticas que tendremos que enfrentar a propósito de unas apuestas que ya se han hecho explícitas para el campo de la educación, que no son precisamente optimistas con la situación de la educación superior pública. Se nos ha planteado unos derroteros bastante problemáticos en relación con unas metas que el gobierno entrante denomina las victorias tempranas, relacionadas con, por supuesto, garantizar un vínculo y un respaldo ciudadano en relación con unas acciones que se van a impulsar, que, por supuesto, uno ya avizora la expectativa de generar un gobierno que se mantenga en el largo plazo a partir de esas victorias tempranas. Se va a ofrecer, por ejemplo, el acceso a los estratos 1 y 2 con educación superior gratuita. Por supuesto, como dice el eslogan, nada es gratuito. Ya uno prevé que esta idea de acceso gratuito va a estar ligado a una presión hacia las universidades públicas para ampliar cobertura, cobertura que no va a estar acompañada con condiciones económicas que respalden tal ampliación y que nos va a poner en más aprietos a universidades como la nuestra que ya tiene, digamos, copadas sus posibilidades si no tiene recursos significativos. Ese acceso gratuito también va a estar marcado por el nuevo modelo del ICTEX, que implica que en últimas los estudiantes de la educación superior quedan vinculados a largo plazo con respaldar la sostenibilidad del sistema del ICTEX. Y en ese sentido, por supuesto que tendremos que problematizar los alcances de esas políticas y generar nuevos movimientos de movilización para confrontar estas orientaciones de la política. Otro aspecto que también se va a impulsar es la política de ser pilo profe paga, que seguramente va a tener más o menos las mismas características de lo que fue en la coyuntura anterior, que nuevamente genera unos desafíos para universidades como la universidad pedagógica. En la etapa anterior, este programa en realidad no fortaleció los recursos ni fortaleció el acceso a los programas de licenciatura. Estas becas de ser pilo paga profe fueron dirigidas a campos profesionales, no fundamentalmente a licenciaturas. Las becas tampoco se otorgaron para quienes ingresaban a la educación pública, sino a quienes ingresaban a las instituciones del sector privado. En ese sentido, por supuesto que no es una apuesta por el fortalecimiento de la formación de maestros del sector oficial. Digamos que en ese terreno es donde creo que estarán principalmente nuestros debates y nuestros desafíos, tanto para el sector de la formación de los maestros como para las universidades estatales. Por el otro lado, tenemos que intentar ser optimistas en relación con la agenda interna, que tiene también desafíos ligados a los procesos de renovación de acreditación, tanto de la universidad como de los programas. Yo sé que muchos estudiantes controvierten estas presiones derivadas de la acreditación. Sin embargo, mientras esa normatividad no cambie, nosotros tenemos el compromiso de garantizar la permanencia de los programas y de garantizar la sostenibilidad de la universidad pedagógica. En ese sentido, la invitación es a mantener esos desarrollos que nos fortalecen y que nos posicionan y que nos dan también un lugar de discusión frente al nuevo gobierno que seguramente va a mantener las presiones en relación con estos asuntos. También hay otras apuestas muy pertinentes relacionadas con las reformas orgánicas, con la reforma del Estatuto General de la Universidad, que nos va a implicar involucrarnos con los desafíos de una transformación académica y administrativa en la universidad pedagógica. Creo que ese debate hay que seguirlo desarrollando y crear nuevas dinámicas que nos permitan generar otras formas de trabajo colectivo que nos potencien en el desarrollo de esa agenda académica que nos hemos propuesto, tanto en el PEICOM como en el Plan de Desarrollo Institucional. Pues en mi caso, yo ya estoy, creo que terminando mi periodo desde hace algo más de un año en este Consejo Académico. Invito a los colegas que estén interesados en involucrarse con estos asuntos tan importantes de la vida académica y también administrativa de la universidad. Y, por supuesto, mantener nuestro compromiso con este proyecto que hoy ha presentado nuevamente el profesor Leonardo, que tiene unas orientaciones que muchos de nosotros compartimos y que representan un derrotero sobre el cual podemos ser mucho más optimistas. Muchas gracias. Noveno, palabras de bienvenida a cargo de Bayron Giral. Él es representante estudiantil ante el Consejo Superior. Muy buenos días a todos y todas. Agradezco mucho su presencia aquí en esta jornada un poco larga. Queremos expresarles desde la representación estudiantil, junto con mi compañero José Cárdenas, unas palabras de bienvenida y ojalá deseo de éxitos en toda su jornada académica para este semestre 2018-2. Un cordial saludo al gobierno universitario, en cabeza del señor rector Leonardo Fabio Martínez, a los maestros y maestras que nos acompañan, a los trabajadores y trabajadoras, y, por supuesto, a todos los estudiantes. Estoy, digamos, me siento muy honrado de estar acá frente a ustedes y poder dar estas palabras como un compañero más de esta universidad y como un estudiante. Entonces, para mí es un gran honor darles este saludo de bienvenida a la Universidad Pedagógica Nacional, a su casa, a nuestra casa. Y es un gran honor porque ¿cuántos de ustedes no aman esta universidad? ¿Cuántos de ustedes no se sienten abrazados por ella? ¿Cuántos de ustedes no le guardan gran agradecimiento por todo lo que aquí han vivido y por todo lo que aquí han aprendido? Por esta razón, al tener este honor de darles estas palabras, me siento en la obligación de contarles lo que yo pienso sobre la situación actual de la universidad y también de ponerla en discusión ante ustedes, estos pensamientos. Nuestra universidad es por excelencia la formadora de formadores y ese lema recuerda la famosa sentencia de que la forma hace al hombre. Por eso, como maestras y maestros, tenemos la enorme responsabilidad de mordear, de ayudar a moldear el destino de quienes son el futuro de la nación colombiana, nuestros hermanos menores, nuestros hijos e hijas, nuestros sobrinos y vecinos. Estoy seguro que todos ustedes quieren para ellos un paisaje colorido y alegre donde puedan llevar una vida feliz. Cada vez que pienso en ello, me viene a la cabeza el nombre de mi sobrina, Celeste. Y como se trata de pensar la universidad, preguntémonos, ¿cómo está la casa del saber que nosotros habitamos? Pienso que esta universidad ha sido tratada como una cenicienta, con menosprecio o menos valía. No se le ha dado el papel ni la importancia que se merece. Nuestra universidad ha sido tratada con desidia, sometida sistemáticamente por los distintos gobiernos de turno que han hecho primar sus intereses particulares sobre nuestros derechos. Hemos llegado al punto de que hoy el Estado soporta a duras penas la mitad del presupuesto básico que necesitamos para nuestro funcionamiento. Y sin hablar que ese funcionamiento tiene como política que nuestros edificios y sedes estén deteriorados. Que la Universidad Pedagógica Nacional no tenga presencia en todas las principales regiones del país, así como su Instituto Pedagógico Nacional. Que nuestros programas académicos disminuyan su contenido científico al afán de cumplir lineamientos de calidad para poder obtener presupuesto y para poder ofrecerse. Que tengamos tantas limitaciones en ser el principal centro de producción académica y científica, en los contenidos didácticos, pedagógicos y los materiales de enseñanza que se enlazan con nuestra misión educativa y que requiere nuestro país. Y sobre todo, que el bienestar universitario sea carente, escaso y que nuestros profesores sean contratados bajo modalidades de precarización, siendo los principales afectados del desfinanciamiento de la educación pública y del déficit acumulado. Como ven, estamos en déficit las universidades públicas en general, es decir, por debajo de lo mínimo. De manera que estamos reclamando cosas que tienen que ver con nuestra dignidad. Y si la dignidad es a los hombres lo que la soberanía a las naciones y la autonomía a las universidades, debemos entender que la universidad no puede estar subordinada a los dictámenes del gobierno de turno, sino que ésta exige en su autonomía el derecho a autoorientarse y ayudar a orientar a la sociedad. Esto no significa un aislamiento con el Estado, sino una relación de coordinación y respeto. Y máxime, si la autonomía nos da el derecho de investigar sin condicionamientos, lo que creemos que es lo mejor, lo más avanzado de la ciencia para las mentes de los seres humanos. Esa autonomía al interior de la universidad también es vital, es muy importante, es parte del ejercicio de la democracia, del gobierno de los pesos y los contrapesos. Por eso es necesario que los distintos estamentos, los estudiantes, los profesores, los trabajadores y la administración central tengan autonomía para ejercer sus funciones, que se pueda dar libertad al ejercicio de la crítica. Y por eso nosotros como representantes siempre hemos guardado una posición de respeto y autonomía frente a los poderes de la universidad. Para mí, la mejor universidad de Colombia es la Universidad Pedagógica Nacional. Y lo es porque tiene en su misión la tarea de formar maestros, sin los cuales es imposible concebir ninguna de las profesiones que necesita la sociedad. Teniendo esta importancia, muchos insistimos en defenderla. Pero, ¿para qué? Si la política no sirve para nada. Si todos los políticos son iguales. Si vemos que, a pesar de lo que hacemos, todavía sigue ganando la derecha. Si ni siquiera he podido convencer a mi vecina uribista de que ese no es el camino. Pero, ¿qué no cunda el pesimismo? Estamos aquí porque entendemos que el sentido de la política está en las enormes posibilidades de transformar al mundo. Estamos aquí porque tenemos esperanzas. Estamos aquí porque no podemos ser ajenos a las ansias de justicia que nos convocan. Estamos aquí porque entendemos que la acción conjunta de nosotros, guiada por nuestra conciencia y nuestra fuerza, dará el cambio. No es posible aceptar un mundo que nos quieren imponer. Es posible pensar el mundo que nos merecemos, por el cual debemos luchar. El actual gobierno universitario debe comprender que no hay ilusión alguna que valga de que con Duque pueda pasarle algo positivo a la educación superior. El afán de Duque de solicitar facultades extraordinarias para tramitar las reformas educativas lesivas que Santos dejó a la puerta del Congreso, solo debe provocar el extraordinario despliegue de quienes no compartimos sus ideas para defendernos. La nueva ministra de Educación, reconocida por su paso por el gobierno de Peñalosa, en el que realizó contratos con entidades indicadas de corrupción escolar, no es una garantía para nuestros intereses. Duque diseñó, en su paso por el Banco Interamericano de Desarrollo, la economía naranja. Una propuesta para exprimir a los trabajadores de la cultura y el arte nacional en beneficio de las multinacionales y los banqueros. Ante esta situación, la universidad reclama un liderazgo consecuente en su interior como en su exterior, por la defensa y por el derecho fundamental a la educación. Y nosotros, como parte de un mismo barco que navega, debemos preguntarnos ¿hacia dónde vamos? ¿Y qué nos orienta? ¿Cuál es nuestra brújula? De seguro, el amor por la academia y la conciencia son los mejores aliados en este viaje. Un viaje en el que es necesario no olvidar nunca tener la mente abierta, tener la madera firme ante la marea y avanzar hacia adelante. Ahora que sabemos que todos vamos navegando en el mismo barco y que hoy tenemos el viento en nuestra contra, ¿ustedes cómo van a remar? Gracias. Muchas gracias Bayron, los invitamos y las invitamos a todas y todos a consultar y usar el correo institucional que les fue asignado, pues a través de él podrán tener acceso a toda la información académica, eventos, cursos libres, actividades culturales y todas las acciones de internacionalización y orientación sobre eventos nacionales y a nivel internacional. Todo ello se publica a través de notas estudiantiles, un boletín realizado exclusivamente para satisfacer las necesidades de información de las y los estudiantes de la universidad. Entonces, por esta razón, el grupo de comunicaciones de la universidad los invita a que estén muy atentos de su correo institucional. Para terminar con la agenda preparada del día de hoy, vamos a tener una serie de breves saludos por parte de los decanos de las diferentes facultades de la universidad. Presento entonces a las personas y a los decanos que nos acompañan el día de hoy para esos saludos, el profesor Faustino Peña, decano de la Facultad de Educación, profesor Wilson Acosta, decano de la Facultad de Humanidades, en representación de la decana Narda Roballo de la Facultad de Educación Física, pues nos extenderá el saludo el profesor Miguel Ángel Alomía, la profesora Marta Leonor Ayala, decana de la Facultad de Bellas Artes, la profesora Norma Constanza Castaño, decana de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Entonces, estimadas y estimados decanos, bienvenidos y muchas gracias. Buenos días, me uno al saludo que mis antecesores han dado ampliamente. Como se desprende de sus palabras y discursos, es mucho el trabajo que hay en la universidad y, por supuesto, se desprende el compromiso de cada una de las instancias para llevarlo a cabo. También se desprende que cuando hablamos de lo público, podemos llevarlo público desde muy diversas perspectivas y que el trabajo que nos corresponde a todos es adelantar este trabajo en dignificación de lo público, pero sin exclusiones, con un gran respeto por la otra y el otro, en un ambiente de comunidad que nos permita seguir creciendo juntos. Bienvenidos. Buenos días. Desde la Facultad de Bellas Artes, le damos la bienvenida a todos ustedes y esperamos que este semestre esté lleno de oportunidades y trabajo. Les quiero decir que la Facultad se configura de manera especial, primero por su hacer, que tiene que ver con la creación y la producción que hacemos en este escenario de las artes, pero en la universidad se instala de manera particular por encontrarse en distintas zonas. Ustedes saben que la licenciatura, o no sé si lo saben, la licenciatura en Artes Visuales está acá, pero la licenciatura en Música está en el Nogal y la licenciatura en Artes Escénicas está en el Parque Nacional. Eso hace que tengamos la capacidad de conectarnos con la ciudad de manera especial, escenario que de manera particular nos interesa trabajar. Entonces, bienvenido a lo que somos como Facultad de Artes, bienvenido a lo que nosotros queremos comunicar a través de la creación que se hace allí y, por supuesto, esperamos contar con ustedes en todos los escenarios de producción que tenemos. Muchas gracias. Permítanme saludarlos espiritualmente y, para ello, con la nominación Namaste. En nombre de nuestra decana, la doctora Narda Roballo y de la comunidad académica y administrativa de Valmaría, pues, un atento saludo, invitándolos a visitarnos allá en el campus de Valmaría y conocer nuestras posibilidades y potencialidades que tenemos desde la licenciatura en Deporte, licenciatura en Educación Física y licenciatura en Recreación. Gracias. Un buenos días. En nombre de la Facultad de Humanidades, en nombre mío, Wilson Acosta, decano encargado de esta facultad, este semestre, pues, quiero saludarlos, desearles lo mejor en este semestre, que va a estar lleno de expectativas, de trabajo, de sueños, de realizar proyectos. Desde la facultad, pues, vamos a estar fortaleciendo y acompañando las iniciativas de los estudiantes y de los programas que conforman la facultad de los dos departamentos. Y, pues, también desde allí, invitados y con las puertas abiertas para escucharlos también a ustedes en sus propuestas, en sus iniciativas, que esperamos poder también acompañar y fortalecer. También invitarlos a que sea un semestre en donde, como estudiantes, como profesores, como comunidad educativa, fortalezcamos nuestro cuidado, el cuidado de sí, el cuidado de cada uno de ustedes, pero también el cuidado de la casa. Creo que es muy importante las cosas que hemos ido logrando durante estos años y desde allí, como comunidad educativa, poderlas cada vez aprovechar mejor y dar lo mejor para que estos escenarios y nuestra casa sean de beneficio para todos y para las futuras generaciones que también ya se proyectan en la universidad. Muchísimas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, ya casi mediodía a todos y a todas. Como dicen los yanaconas en el Cauca, hay haya, fuerza. Y la invitación a hacerse partícipes de la universidad, a través del diálogo que nos acordemos de Freire, cada vez que haya una dificultad. Dialogar, respetando las diferencias, creo que eso es lo que le falta a este país. Bueno, estos fueron los saludos de los decanos y de los encargados o los representantes de los decanos de las diferentes facultades de la universidad. Hay dos cosas más que quisiéramos señalar. La primera es que hay una mesa hacia donde estoy señalando, hacia mi izquierda. En esta mesa vamos a estar obsequiando unas manillas que preparamos para el día de hoy. Son estas manillas que dicen, me hago responsable, prometo no olvidar. Tiene que ver, digamos, con los actos simbólicos que preparamos junto con el Semillero de Pedagogías Críticas, Memoria y Alteridad, Bienestar Universitario y el Programa de Cultura. Entonces, en la mesa podrán recoger estas manillas. En el transcurso del día también estaremos entregando algunos separadores de página que sirven a su vez como invitación a esta primera parte de la jornada, el encuentro con el rector y las directivas de la universidad y como invitación a la obra de teatro. Este separador de páginas, pues, de una u otra manera va de la mano con lo que les va a informar el Subdirector de Bienestar Universitario sobre el obsequio de los libros que dispusieron para el día de hoy el equipo del Fondo Editorial. Entonces, Subdirector de Bienestar, cuéntenos sobre el asunto de los libros. Bueno, en nombre del Fondo Editorial de la Universidad, por supuesto del gobierno universitario y de todas las dependencias de la universidad, queremos hacer un reconocimiento a ustedes que han permanecido hasta este momento acompañándonos. Sabemos que comenzando el semestre no es fácil y justamente por eso el Fondo Editorial ha preparado un obsequio para cada uno de ustedes. Entonces, les agradecemos. Vamos a entregar un libro por cada persona. Les agradecemos que hagan la fila hacia este lado, es decir, por este lado. Les agradecemos que hagan la fila hacia acá. Y solo pueden retirar un libro. Mientras se van acomodando, agradecerles a todos la presencia y invitarlos a la obra de teatro que será hoy a las seis de la tarde. Otra, bueno, ya que mientras se acomodan, ahorita hacemos otro anuncio. Muchísimas gracias a todo el Consejo Académico por su presencia, por la compañía y esperamos que este sea un comenzar muy lleno de logros para este segundo semestre de 2018. ¡Gracias por ver el video!